Música Bajo el lema, tócate y previenes de llevar a cabo la tercera versión de lo que es Destellos de Esperanza y para ella nuestra reina del carnaval 2015 también se pone la camiseta para ayudar contra el cáncer de mama Por supuesto, nos tocó el corazón saber que una de nuestras damas picaronas está superando el cáncer de mama y que ella diga quiero ayudar a más mujeres y nosotros no podemos faltar porque el carnaval es fiesta pero también es ayudar a quienes lo necesitan y ahora invitamos a las mujeres a que prevengan a que puedan tocarse los senos, se animen, se desafíen ellas mismas a cuidarse, a prevenir por su familia por sus seres queridos y también asistir a los centros a realizarse los exámenes correspondientes Esto va a ser el 9 de octubre, o sea el próximo jueves en la Manzana 1, 7 y media de la noche y estaremos con 10 diseñadores, 40 modelos en pasarela, obviamente la presencia de nuestra reina del carnaval y mucha gente que tiene que ver con esto como pacientes que han sobrevivido y que son grandes campeonas ahora sobre el cáncer de mama Las mejores conductoras de televisión, obviamente ya está la Rosalito Gorda y el grupo de ellas así que va a ser un evento como siempre le hacemos, súper importante así que nosotros piensan 9 de octubre, 7 y 30 de la noche en la Manzana 1 ¡Gracias!